Pues bien, retomamos la información con la que abrimos nuestra emisión central de RTBC Noticias. Nuestro informativo conversó con el exnovio de Valentina Tres Palacios, su nombre es Pablo Silva. Pues Mateo y Televidentes, la expareja aseguró que él la inició en el mundo de la producción musical y también nos reveló detalles de la relación que la DJ sostuvo con John Paulus, el principal sospechoso de su asesinato. Tenemos aquí entonces la entrevista para ustedes. Pablo, muchísimas gracias por atender a RTBC Noticias. Entendemos, no son momentos fáciles para ustedes y para los familiares de Valentina Tres Palacios, pero estamos acá y para iniciar quisiera que nos contara un poco de quién es usted y la relación que sostuvo con Valentina. Conocí en una discoteca a Valentina, ya. La conocí, nos hicimos amigos, era una pelada como muy emprendedora, como que entradorcita, si me entiendes, yo quiero ser DJ, yo quiero ser DJ con su... Entonces yo al verle como el arranque a la niña, le dije listo, ve y estudia en DJ Academy, que era una de las mejores academias de acá de Colombia, donde mi amigo Power. Ella era muy buena, o sea, tenía un futuro tumorro blanco. De esa relación que usted nos cuenta, que sostenían, ¿cómo era esa otra parte? No la parte de ella como DJ, sino su parte humana, su parte de pareja. La gente con qué fino, con qué medios, tergiversa las cosas y hicimos cosas horribles, que iba a secuestrar, que iba yo no sé qué, las cosas que no tienen nada que ver porque ya era un buen ser humano, era una buena persona. Como todos con errores, todos cometemos errores, aquí nadie es un santo, de nada. Así que ahorita dicen por ahí que iba a secuestrar al gringo. Jamás en la vida esa muchacha no era capaz de matar una mosca. La vi la última vez el 12 de enero. Precisamente hablamos del gringo. Yo le dije, ¿cuándo hago la vale? ¿Cómo estás? Bueno, entonces ¿qué? ¿Se va a devolver y se va a casar con su gringo? Y me dijo, sí, me va a casar con mi gringo. Y ya viene, que en dos días llega, que tatatita, tatata. Pues me llama a un comando y me dice, mi hijo, es que resulta que el cuerpo de esta muchacha, ¿usted la conoce? Y yo, sí, claro que la conozco. Pues yo no me las creí. Mi hijo, está tirado en un basurero en Fontibón. Cuando la policía me llama y me dice eso, yo no le creí. Y llamo a la mamá y la mamá tampoco me creyó. La mamá también me dijo, no, ojo, ojo, Pablo, esos chistes malos. La verdad es que el tipo está enfermo. Y él por Tinder ya había buscado otras niñas. Pues es un tipo con tres hijos. Parta de ahí. Y pues terminó en ese desenlace, pues que nadie lo merece. Por más de que, digamos, haya sido infiel, por ejemplo. Digamos que le fue infiel al gringo. Pues nadie merece eso por eso, o sea. Entonces, ese es el desenlace. Pablo, muchísimas gracias por su tiempo. Pablo, la persona que conoció a Valentina Tres Palacios por muchos años, fue su expareja, pero además, uno de los promotores, principales promotores de su carrera como DJ. Sigan ustedes con más información. Juan Carlos Giraldo, RTBC Noticias Conectados, 24-7.